Es decir, que los resultados de este estudio sugieren que la monoterapia con la gorra láser es más eficaz que la monoterapia de neoxiltópico en mujeres con alopecia androgenética. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Te gustaría saber si los tratamientos con láser de baja frecuencia o las gorras láser podrían ser una alternativa interesante, eficaz para tratar la alopecia androgenética. Si quieres saber la respuesta a este tema tienes que ver este vídeo. En las últimas semanas he recibido bastantes comentarios de muchos de vosotros que me preguntabais acerca de cuál era la gorra láser más eficaz del mercado y además me preguntabais acerca de la eficacia de las gorras láser y por ese motivo he decidido hacer este vídeo. Y antes de ver todo lo que dice la ciencia al respecto de la eficacia de las gorras láser para tratar la alopecia androgenética me gustaría destacar un punto que podría ser llamativo para algunos y evidente para otros y es que la mayor parte de los estudios al respecto de la eficacia de las gorras láser para tratar la alopecia androgenética han sido financiados por las mismas empresas que tratan de vender sus gorras láser para tratar la alopecia androgenética. Esto es algo muy común en los tratamientos novedosos para tratar cualquier tipo de afección y es que la empresa que está detrás del producto es la primera que financia los estudios. Una vez este tipo de tratamiento prueba a ser eficaz es cuando suelen aparecer los primeros estudios independientes. Pero bueno, veamos qué dice la ciencia al respecto de la eficacia de las gorras láser. Un ensayo autorizado controlado por dispositivo simulado publicado en 2012 tuvo como objeto evaluar la eficacia de las gorras láser de baja frecuencia en pacientes varones con alopecia androgenética. Este estudio analizó a 110 hombres con alopecia androgenética de grado 2A a 5 en la escala de Norwood-Hamilton durante un periodo de 26 semanas. El grupo de hombres que utilizó la gorra láser experimentó un aumento significativamente mayor en la ansiedad terminal del cabello en comparación con el grupo que utilizó el dispositivo simulado. Además, la mejora en cuanto a la topopulación subjetiva de los pacientes fue más alta en el grupo de hombres que utilizó la gorra láser. Por otro lado, ninguno de los pacientes analizados en este estudio experimentó efectos secundarios significativos. Otro ensayo clínico autorizado controlado por dispositivo simulado publicado en 2013 tuvo como objeto analizar la eficacia de otra gorra láser para tratar la alopecia androgenética. Este ensayo clínico analizó a 41 hombres con alopecia androgenética de grado 2A a 5 en la escala de Norwood-Hamilton durante 16 semanas. Pasadas las 16 semanas que duró este estudio, el grupo de hombres que utilizó la gorra láser experimentó un aumento significativamente mayor en el recuento de cabellos terminales en comparación con el grupo que utilizó el dispositivo simulado, en concreto un 39% mayor. Por otro lado, ninguno de los pacientes analizados en este estudio experimentó ningún tipo de efecto secundario significativo. Otro ensayo autorizado controlado por dispositivo simulado publicado en 2013 analizó la eficacia del uso de gorras láser para tratar la alopecia androgenética en hombres con alopecia androgenética. Este estudio analizó a 40 hombres que, como en los dos estudios anteriores, se dividieron en dos grupos. Uno de ellos utilizó la gorra láser y el otro utilizó el dispositivo simulado durante 24 semanas. En este estudio, el diámetro medio del cabello mejoró significativamente más en el grupo que utilizó el casco láser en comparación con el grupo que utilizó el dispositivo simulado. Además, la evaluación global del investigador mostró una diferencia significativa entre los dos grupos. No obstante, la auto-evaluación subjetiva de los pacientes no. Además, este estudio no encontró ningún tipo de efecto secundario significativo en ninguno de los pacientes. Por otro lado, un ensayo autorizado controlado publicado en 2017 analizó la eficacia del uso de gorras láser de baja frecuencia en mujeres con alopecia androgenética. En este estudio, que analizó a 45 mujeres, las pacientes se dividieron en tres grupos. Uno de ellos utilizó minoxil tópico dos veces al día durante 16 semanas. Otro de ellos utilizó la gorra láser durante 16 semanas. Y el último de ellos utilizó minoxil tópico dos veces al día y la gorra láser durante 16 semanas. Los resultados de este estudio demostraron que tanto el grupo que utilizó la gorra láser como el grupo que utilizó la gorra láser combinada con minoxil tópico experimentaron un aumento estadísticamente significativo del recuento de cabellos terminales. Además, el grupo que utilizó la gorra láser como minoterapia experimentó una mejora mayor que el grupo que utilizó minoxil tópico como monoterapia. Es decir, que los resultados de este estudio sugieren que la monoterapia con la gorra láser es más eficaz que la monoterapia de minoxil tópico en mujeres con alopecia androgenética. Y por otro lado, cabe destacar que el grupo que utilizó la gorra láser más minoxil experimentó los mejores resultados. En este primer caso, vamos a ver la evolución de una mujer de 35 años que partía con alopecia de grado 2 en la escala de Ledwick y que utilizó minoxil durante 4 meses. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de esta mujer era bastante evidente. Como digo, un grado 2 en la escala de Ledwick. Y como vemos en esta siguiente imagen, tras 4 meses utilizando minoxil tópico, la evolución que ha pegado esta mujer ha sido evidente, aunque todavía le queda bastante por cerrar la zona afectada por la alopecia. Y en este segundo caso, vamos a ver la evolución de otra mujer de 34 años que partía con una alopecia de grado 3 en la escala de Ledwick, una alopecia más avanzada que la alopecia anterior y que utilizó la gorra láser durante 4 meses. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, la alopecia de esta mujer era más evidente, más significativa que el caso anterior. Y como vemos en esta siguiente imagen, tras 4 meses utilizando la gorra láser, la mejora ha sido bastante evidente, aunque de nuevo todavía le queda bastante por cerrar la zona afectada por la alopecia. Y en este tercer caso y el último que vamos a ver en este vídeo, veremos la evolución de una mujer de 38 años que partía con una alopecia de grado 2 en la escala de Ledwick y que utilizó minoxil y la gorra láser durante 4 meses. Como vemos en esta imagen de antes de empezar el tratamiento, esta mujer partía con una alopecia bastante significativa, como vemos un grado 2 en la escala de Ledwick. Como vemos en esta siguiente imagen, tras 4 meses utilizando minoxil y la gorra láser, ha experimentado una ligera mejora, pero prácticamente ha sido muy ligera, ha sido casi inexistente, no todavía le queda mucho por cerrar la zona afectada por la alopecia. Antes de seguir, me gustaría pedirte que si este vídeo te está gustando, que si la información de este vídeo te está resultando útil, le dieras al like y además que te suscribieras al canal. Es gratis y a mí me ayudarías enormemente. Ayudarías al canal a crecer y a que pudieras seguir subiendo más contenido de calidad. Por otro lado, una revisión publicada en 2020 tuvo como objeto analizar si el grueso de la ciencia respalda el uso de la terapia láser de baja frecuencia para tratar la alopecia androgenética. En esta revisión se analizaron 10 ensayos clínicos, de los cuales 8 de ellos compararon la eficacia del uso de gorras láser de baja frecuencia contra un dispositivo simulado. Las poblaciones analizadas variaron entre los estudios y 3 de ellos analizaron solamente a mujeres. Todos los ensayos autorizados controlados por dispositivo simulado demostraron un aumento estadísticamente significativo en cuanto al diámetro o la densidad del cabello en los grupos que utilizaron la gorra láser. Evidentemente, los autores de esta revisión concluyen que la evidencia que tenemos a día de hoy sugiere que los tratamientos con láser de baja frecuencia podrían ser una alternativa eficaz para tratar la alopecia androgenética tanto en hombres como en mujeres, pero que debemos de ser cautos, puesto que la mayor parte de los estudios al respecto han sido financiados por entes privados, por las mismas empresas que tratan de vender las gorras láser. Y como te puedes imaginar, esto no quiere decir que los estudios que hemos visto en este vídeo no valgan para nada, puesto que han sido financiados por las empresas que tratan de vender las gorras láser. Es lo normal, cuando aparece un nuevo tratamiento para tratar cualquier tipo de afección, los primeros estudios al respecto serán financiados por la misma empresa que trata de vender este producto, este tipo de tratamiento. Y con el paso del tiempo, si estos estudios proban que el tratamiento es eficaz, aparecerán los primeros estudios independientes. Y como hemos visto en este vídeo, hemos visto que existen algunos estudios independientes que también sugieren que las gorras láser podrían ser eficaces para tratar la alopecia androgenética. Pero evidentemente, la evidencia que tenemos a mano sugiere que el tratamiento con gorras láser de baja frecuencia podría ser efectivo tanto en hombres como en mujeres. ¿Y en qué casos creo que podría ser interesante el uso de gorras láser? Primero, en casos de personas que no respondan bien a los tratamientos convencionales, como finasteride o minoxil. Segundo, en gente que tenga problemas de infertilidad o oligospermia severa o algún tipo de desorden hormonal y no puedan utilizar tratamientos antiandrógenos como finasteride o udasteride. Evidentemente, en este tipo de casos, no solamente las gorras láser son interesantes, sino cualquier tratamiento que tengamos a mano que haya demostrado ser eficaz para tratar la alopecia androgenética, como minoxil, la cafeína líquida, la tetinoína y tantos otros tratamientos que hemos visto a lo largo del tiempo en este canal. Y tercero, gente que busque ganar un extra con su tratamiento contra la alopecia androgenética y que no le importe y que pueda desembolsar entre 300 y 500 euros por una gorra láser de calidad. Y si tienes pensado comprar una gorra láser y vives en España, puedes estar de suerte puesto que he llegado a un acuerdo de afilación con la empresa Anagen Active, que vende entre otros productos capilares gorras láser. Este es, de hecho, su producto estrella. Con el código FUTUREVEGAN10 obtendrás un 10% de descuento en cualquier producto que compres en su página web. Y si te gustaría que hiciera un vídeo explicando cómo utilizar la gorra láser de esta empresa, házmelo saber en los comentarios. Por otro lado, si quieres ver la evolución de más pacientes con el uso de las gorras láser, en concreto, las gorras láser de esta empresa de Anagen Active, tienes que ver este vídeo de aquí. Y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí. ¡Suscríbete al canal!